lo que está ocurriendo en Iztapalapa, hoy es el Domingo de Ramos, esta webcam de México se encuentra apuntando directamente hacia ese sitio, empiezan ya las celebraciones y todas las actividades alrededor de la Semana Santa el día de hoy, Domingo de Ramos, viene importante también una semana donde hay mucha actividad de los ocho barrios en esa zona de la capital de la República Mexicana, así que nos platicaba hace unos minutos de todo lo que va a estar también imperando alrededor de los protocolos, todos los programas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el acompañamiento de la propia alcaldía, todo eso va a estar sucediendo a lo largo de las siguientes horas, de los siguientes días allá en Iztapalapa, en el oriente de la capital de la República Mexicana. Vamos con más información y por supuesto con todo lo que está sucediendo en el tema que tiene que ver con la SEDUBI, es bien importante señalar lo que está haciendo la autoridad, en este caso la propia SEDUBI, en el sentido de conocer las políticas, todo lo que está sucediendo alrededor de las decisiones es para reactivar, en cierto sentido, la actividad económica de la capital de la República. Carlos Ulloa, el Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la capital del país, está en la línea telefónica. Carlos, qué gusto saludarte, inicia una temporada muy importante, vacacional, pero ustedes no paran y van a seguir trabajando. ¿Quieren qué, Carlos? Darle sentido a la agilización de trámites que han estado rezagados, pandemia, luego no se utiliza la tecnología de manera adecuada. Tengo entendido que van por eso. Carlos, qué gusto. Buenos días. Buenos días, Jaime. Te saludo con mucho gusto a ti y a tu auditorio. Así es como lo planteas, estamos haciendo una simplificación muy administrativa con el sentido de que podamos evitar tantos trámites engorrosos e innecesarios que permiten y hacen un cuello de botella en la burocracia. Lo que queremos es facilitar todo esto. Y este acuerdo de facilidades que ahorita te comento, lo trabajamos muy de la mano con la Canirax, con la Coparmex, y va en sentido y en beneficio para aquellos giros que tienen salones de fiesta, restaurantes, establecimientos, de hospedaje, salas de cine, restaurantes, por ejemplo, que es donde más impacta de manera positiva. Hicimos una modificación al reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano para facilitar esto. Y básicamente lo que radica era en documentos imposibles de conseguir. Tú recuerda que muchos de estos establecimientos son inquilinos. Entonces era muy difícil que ellos pudieran obtener físicamente una boleta predial o un recibo de agua como documento. Y entonces hicimos un esquema de diversos documentos que pueden ser acreditados para poder autorizar el uso de suelo. Y fíjate algo muy importante. La Coparmex nos decía que es alrededor de beneficiados como de 10 mil establecimientos con este sistema de simplificación. Que se verán beneficiados de manera positiva. Y aquí hicimos un esquema de diversos documentos. Y te comento algunos de ellos. Es que acredite la propiedad o la procesión legal del inmueble. La procesión. Y los documentos, digamos, tienen que ser de 5 años de continuidad. Hace cuenta de que tienen que estar ejerciendo ese mismo giro durante 5 años. Y lo pueden comprobar con la licencia sanitaria, la licencia ambiental única, la licencia o manifestación de construcción, aviso de terminación de obra, o la autorización de uso y ocupación del espacio, licencia de funcionamiento, escrituras, copias de contrato. Todos estos documentos que garanticen que tienen una continuidad de 5 años, yo creo que eso es más que suficiente, entre otros documentos, incluso fotografías del antes y del después. Y pues eso le da una certeza jurídica al establecimiento. Y recordemos que este sector fue uno de los más afectados durante la pandemia y pues son generadores de empleo. Claro. Oye, Carlos, las modificaciones al artículo 15 bis que se dieron, ¿van en ese sentido? Estos cambios que vamos a estar observando en la necesidad de agilizar estos trámites, ¿van también en ese sentido? Exacto. Van en ese sentido. Esta modificación del 15 bis al reglamento es lo que hace una simplificación administrativa para otorgarlo. Y algo muy importante, lo pueden hacer de manera presencial o lo pueden hacer de manera digital. Y tiene un costo de 1,822 pesos y no tienen que actualizarlo cada año, si nada más pagan cada año y se refrenda el mismo uso de suelo. Así que hay otra cosa también que no es transferible. Eso quiere decir que es únicamente para la persona que lo tramitó y en el momento que deje de operar como tal, por el giro que fue autorizado, volverán a tramitar la persona siguiente. Ese uso de suelo. Otro de los grandes temas que estás abordando y que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha estado también muy atenta, son a los asentamientos irregulares. Intentar primero conocer sus situaciones, ver cómo se les puede ayudar y facilitar y darles claridad a estas personas que tienen muchos años, quizá décadas, viviendo en lugares que aparte, en muchas ocasiones son hasta riesgosos. ¿Qué están haciendo, por ejemplo, el CLALPAN, que es uno de los más claros en los que está trabajando la CEDUBI? Así es, Jaime. Este compromiso es un compromiso de la jefa de gobierno cuando ella fue delegada entonces en CLALPAN en el 2015. Un estudio y análisis de 21 asentamientos que están consolidados. ¿Qué le quiero decir con esto? Que son estas colonias que tienen hasta 50 años de haberse ido construyendo y tienen ya una infraestructura hidráulica de servicios, agua, drenaje, pavimentación, escuela, alumbrado. O sea, ya son espacios consolidados y entonces lo que se le dio es la certeza jurídica también de la ocupación y la legalidad del espacio, pero con algo muy importante, fue un cumplimiento también de medidas, de cumplimiento a un acuerdo ambiental muy importante, que era básicamente, por ejemplo, el cumplimiento a limpiezas de barrancas, de ríos, reforestación, retiro de residuos sólidos. Era como un compromiso en un acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente para poder tener un resarcimiento del espacio al cual se iba a legalizar. Y son 21 asentamientos en CLALPAN. Es lo que se ha analizado. Es la primera vez que se hace algo así después de muchos años. Eso se publicó el 27 de octubre del 22 para facilitarles a obtener el uso del suelo y después hacerles trámites de escrituración. Te menciono alguna de ellas. Es Carrasco, Valle Verde, Zacatón, Diamante, Tepechimilpa, Tepetongo, Paraje, Tetenco, Atocpan, Atocpanzú, Tlalmille, Verano, Primavera, Lomas de Culetepec. Son 21 asentamientos que están en esta posibilidad ya de escriturar y fue un compromiso de entonces de la jefa de gobierno y afortunadamente en esta administración lo pudimos ya establecer. Es un proceso un poco largo, pero tenemos otras colonias también en la Ciudad de México que tienen ya estas mismas características. Eso es lo que te iba a preguntar. Estamos platicando con Carlos Ulloa, Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. Carlos, la problemática viene arrastrándose de varias administraciones. ¿Le entrarán también a otros lugares más allá de Tlalpan? Sí, claro. Esta parte, por ejemplo, ahorita estamos analizando unos de Xochimilco. En Xochimilco tenemos alrededor de 41, que podrían estar en esta posibilidad. Estamos trabajando con ellos a marchas forzadas, ahí con la alcaldía y con las autoridades, también de Corena, Medio Ambiente, para facilitar y hacer una ruta muy rápida, también para que ellos tengan la certeza jurídica ya y se reconozca no como un asentamiento, sino como una colonia. Pues muy interesante, Carlos. Vamos a estar muy al pendiente sobre lo que se está realizando. La vivienda en México es fundamental. Es uno de los brazos económicos que tiene la Ciudad de México. Tener claridad en el uso de suelo, claridad si quieres poner un negocio. Que tengan la certeza de que lo que estás invirtiendo, estás yendo bien invertido, punto número uno, y que vas a tener una mejor distribución y de una mejor manera también de llevar a cabo tus trámites. Carlos, muchas gracias por estos minutos. Cuídate mucho y que tengas un excelente fin de semana. Jaime, al contrario, muchas gracias a ti, a tu auditorio. Muy buenos días. Gracias. Es Carlos Ulloa. Él es el secretario, el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la capital de la República. Información de la Megalópolis.